Liberé a los Lin Kuei de la esclavitud de Lu Kang. Desde entonces éramos dueños de nuestro destino y podíamos ser una de las mejores naciones de la tierra. Pero para tomar y mantener el territorio se requería un ejército numeroso. Necesitaba muchos luchadores para imponernos. Y entonces recordé a los guerreros del dragón de Shang Tsung. Un ejército de ellos sería imparable. Pero al movilizar magia tan fuerte seguro atraeríamos la atención de Lu Kang. Sector sugirió que construyéramos nuestro ejército a base de ciencia y no brujería para no ser detectados. Invertimos mucho en este proyecto y ya estamos viendo los resultados. Una vez más Sector demostró ser un genio. Cuando terminemos, la tierra cumplirá nuestros deseos y atenderá nuestras demandas. De lo contrario, enfrentarán la furia de los Lin Kuei.